Sí, la verdad que es vergonzoso que el Banco Provincia nos tenga como rehenes a todos los saltenses en esta forma de maltrato, de estrato que tiene con los ciudadanos de Salto, que indefectiblemente tenemos que pasar sí o sí por el Banco Provincia. En el día de ayer y de hoy, de cuatro cajeros funciona solo uno. Cuando fui a pedir el libro de quejas, las autoridades del banco me dicen que ni siquiera tienen el libro de quejas, que hay un buzón, que ni siquiera lo atienden. Me parece que eso es una desidia total. La gerenta debe tomar cartas en el asunto y los ciudadanos convertirnos en eso, en ciudadanos. No podemos quejarnos entre nosotros que todo está mal en el Banco Provincia y nunca hacer nada. Así que hemos decidido hacer una presentación en el Consejo Deliberante, no solamente respecto al Banco Provincia, porque es lamentable. Creo que las autoridades del pueblo, las autoridades del banco, las autoridades de las instituciones deben hacerse cargo. Salto es un pueblo que aporta mucho, a la provincia, como para que nos tengan en esta forma de maltrato que va a hacer el Banco Provincia para con nosotros. Alguien debe tomar cartas en el asunto. Y lo mismo ocurre con el PAMI. La atención que están teniendo la gente del PAMI es lamentable. No hay un jubilado que no se preocupe con la gente y se ocupe del problema que tenemos con el PAMI local. Es una desidia total y absoluta. Son autoridades del gobierno nacional y de la provincia. El cambio debe ser positivo, no, para atrás. Y más allá de eso, no es una cuestión de partidos ahora. Es una cuestión de que, en defensa de la comunidad saltense, no podemos estar que el tiempo de los saltense a expensas del Banco Provincia. Hemos presentado un proyecto de comunicación, como dijo Daniel, en el Consejo Deliberante a los efectos de que, bueno, que todos los concejales en consenso lo podamos dirigir, digamos, al presidente del Banco Provincia y a quien corresponda, a los efectos que tome cartas en el asunto. Yo trabajo mucho con abuelos y realmente la situación que me cuentan, no solamente acá en el Banco Provincia, en el PAMI es tremendo. Cada vez son más los amparos que se presentan en la justicia por falta de atención de los abuelos y por abandono de personas. Yo realmente lo digo porque he visto orinarse un abuelo en el Banco Provincia de la cantidad de horas que hace cola. Y no le podemos decir al abuelo que vaya al cajero a cobrar, porque el abuelo no puede cobrar en el cajero, porque no se da... De hecho hay un solo cajero siempre. Exactamente. Y nunca tiene dinero. Exactamente. No hay un dispenser con agua, que la última vez que fui al banco dije que sea un dispenser con agua, la gente a tres horas acá adentro. Y eso no es plata, eso es desidia de las autoridades del banco. Me parece que alguien tiene que tomar cartas en el asunto y que la comunidad no tiene que ser pasiva a esta situación, porque el Banco Provincia no es gratis. Cuando usted mira cualquier extracto bancario, le ve la comisión que le está cobrando el Banco Provincia. Por eso me parece una buena iniciativa de los chicos en el Consejo Deliberante, para que el Consejo Deliberante en su conjunto comunique a las autoridades del PAMI, del Banco Provincia y del IOMA también. ¿Se puede, Vanessa, legalmente se pueden hacer pedidos a esas instituciones? Sí, por supuesto, sí, por supuesto que lo podemos hacer desde el Consejo Deliberante. Y por favor pedimos a la gente que nos acompañe, que nos acompañe con estas iniciativas, porque son muy importantes para cambiar, digamos, como ciudadanos tenemos el derecho de cambiar las cosas. ¿Cómo el vecino puede acompañar? El vecino puede acompañar, digamos, acercándose y presentando las quejas en los organismos o en los lugares como corresponde. Si no hay libro de quejas, bueno, hay que presentarse ante el director del banco y, digamos, hacerle la queja ahí mismo, digamos, como para cambiar la situación. No hay que tener miedo a convertirnos en ciudadanos, porque si no todo pasa y nos vivimos quejando, no es de ahora el Banco Provincia, es eterno es esto. Y entonces, como nadie se queja, nadie hace nada. Y el libro de quejas es una obligación. Así que eso también lo voy a intimar a la gerenta. Por carta de documento para que el banco tenga... Un kiosco tiene un libro de quejas. El Banco Provincia no solo tiene el libro de quejas, vos para pedir la habilitación de cualquier comercio, o dos metros por cuadrado, te piden baño, etc. El Banco Provincia no tiene baños, digamos, y nos detienen ahí adentro horas y horas. Y la verdad que eso es lamentable, lo del banco. Bueno, muy bien. ¿Se va a presentar en esta sesión próxima? Sí, sí, por supuesto que lo vamos a presentar en esta sesión. Y por supuesto que seguramente vamos a tener el acompañamiento de todos los ediles, porque es muy importante. ¡Gracias!